Gracias, Andreita. Y es que cuando somos niños, muchas veces, muy traviesos, nos tendemos a caer y hay ciertos golpes que les pueden suceder a estas criaturas, que son unos golpes en la cabeza que pueden ser muy fuertes. Cuando ya uno es adulto, ¿verdad? También podemos tener accidentes en moto, en vehículo, haciendo algún deporte extremo. Pero ¿cuándo nos debemos de preocupar cuando existen estos golpes en la cabeza? Es lo que vamos a conversar con el Dr. Jorge Naranjo Salguero. Él es neurólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y en primer lugar, quiero preguntarle, ¿qué es y cuáles son las causas de un traumatismo cráneo encefálico? Bueno, el trauma cráneo encefálico es debido a un golpe en la cabeza. La intensidad depende del lugar, qué tipo de actividad estuvo haciendo el paciente. Por lo general, siempre es por caídas de su propia altura, en niños y adultos. Y la otra puede ser por agresiones o también por accidentes en moto y en automovilística. Son las más usuales. Son las más usuales. Ya, pero doctor, pero debemos de preocuparnos, por ejemplo, cuando tenemos un accidente y nos rompemos la cabeza. No necesariamente podemos tener un traumatismo cráneo encefálico. Bueno. Si nos rompemos la cabeza y nos abrimos el cuero cráneo. Bueno, es un trauma cráneo encefálico leve. Por eso se divide, los traumatismos cráneo encefálicos son leves en un 80% y el 20% sería moderado y grave. Ahora, Ebray, ¿qué sucede, por ejemplo, en un trauma cráneo encefálico, por ejemplo, en el cerebro? ¿Cuál es la reacción de nuestro cerebro? Bueno, el cerebro es un órgano semiblando que es encerrado en una bóveda craneal. Entonces, cuando existe el golpe o la injuria hacia el cráneo, el cerebro tiende a moverse. Y esto causa una inflamación o una hinchazón. Dependiendo del grado de trauma, podemos ver que puede haber solamente un edema cerebral o una hinchazón del cerebro. Eso entraría en los leves. Ahora, los moderados serían cuando el paciente tiene una contusión hemorrágica. Es decir, parte del paréntesis cerebral hay arterias que se dañaron por el golpe. Otra también por rupturas de las arterias meningias. La meningia es una capa que protege el cerebro. Así es. Y está muy vascularizada y produce rupturas de estas arterias y produce un hematoma sudural, así como se muestra en él. A ver si lo podemos enfocar, por favor. ¿Ahí pueden enfocar? ¿Cómo vamos a ponerlo ahí? Ok. Como una especie de abertura. O sea, no, hundimiento del... Hundimiento. Sería un hundimiento del paréntesis cerebral y entre la meningia y el paréntesis cerebral queda una colección de sanguinolenta, de sangre. Entonces, se llama hematoma sudural. Puede ser en cualquier parte del cerebro. Muchas veces mis hijos se han golpeado en la cabeza con la pared porque saltan en la cama. El típico salta en la cama y se estrella contra la pared y les ha salido un chichón, pero una cosa que es impresionante. ¿Debo preocuparme cuando un golpe sea así y les sale este chichón grande? ¿Qué hacemos como papás? Por supuesto. Lo primero que hay que saber que, por ejemplo, cuando hay el llamado chichón, es un edema extracranial. Es decir, por fuera del cráneo, entre el cráneo y el cuero cabelludo. Pero también hay que ponerle cuidado porque puede ser que también la injuria haya afectado por el centro del cerebro. Doctor, hay muchas veces, como remedio que hacer, la gente decía, póngale ahí una ayora, póngale ahí un sucre, póngale ahí un dólar ahora, ¿verdad? ¿De verdad? Pero bien frío para que se le vaya la inhalación. ¿Eso es bueno? Es un mito, no lo ayudan. Lo que sí hay que tenerles en cuenta es el estado de conciencia. Si ve que su niño o el adulto tuvo un golpe en la cabeza, hay que ver si se puso confuso. Por supuesto, si perdió el conocimiento, se le pregunta si perdió un minuto, dos minutos, diez minutos, media hora. Eso depende del grado de trauma que tuvo. Pero este chichón que le llamamos, ¿tiene que desaparecer o puede que a personas les quede este chichón ahí de por vida? Ese edema siempre deberían ponerle hielo y darle antiinflamatoria. Y desaparece. ¿Pero hay personas que les puede quedar ahí de por vida? Ahí queda una colección y eso tiene que ser evacuado por un médico, un médico cirujano. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con los deportes? El fútbol, ¿verdad? Muchas veces hay este tipo de accidentes, ¿verdad? Con esos cabezazos. El box o las artes marciales o, por ejemplo, las personas que juegan rugby, que también se dan durísimo contra la cabeza o en el fútbol americano. ¿Qué pasa con esas personas, esos deportistas? Esos deportistas tienen que tener secuelas. ¿Siempre? Si tienen golpes en la cabeza van a tener secuelas. Por ejemplo, hay una que se llama la demencia pugilística. Esa es una secuela crónica del boxeador. Claro que hay deportes que no se puede usar casco, pero en cualquier deporte que vaya a realizar o cualquier actividad peligrosa, la persona debería ser un casco. Ya, perfecto, doctor. Nuestra compañera desde Cuenca, Anderita Jimbo, tiene una consulta para usted. Anderita. Gracias, Marcia. Gracias, Marcia. Así es. Tenemos una consulta para el doctor. No sé si esto será mito o será verdad, pero se dice que estos golpes cerebrales en la infancia podrían ser de alguna manera la razón por la que a futuro una persona podría desarrollar un tumor cerebral o un infarto cerebrovascular. ¿Qué relación podría existir entre los dos, doctor? ¿Esto es un mito o es una verdad? No está demostrado que un traumatismo de cráneo produzca un tumor cerebral o no existe en la literatura médica. Lo que sí le digo que las secuelas crónicas de un trauma de cráneo encefálico cambia, tiene secuelas, por ejemplo, en la parte psiquiátrica. Puede tener un trastorno emocional como depresión, crisis de ira, crisis de llanto, ansiedad. También puede ser un futuro epiléctico, una crisis, es un paciente que puede tener convulsiones a futuro. Eso sí está demostrado. ¿Y en el caso de infartos cerebrovasculares? Tampoco. Tampoco, porque la enfermedad cerebrovascular es otro tipo de lesión por la edad y cuando son pacientes jóvenes es por otras causas. Doctor, y cuando ha habido un golpe que ha producido de pronto un sangrado interno y esta sangre no logró evacuar de alguna manera. De alguna manera, por eso dicen que es mejor que se haya roto la cabeza a que la sangre quede dentro. ¿Qué es lo recomendable en este caso? ¿Es así? Eso es un mito también. O sea, la gente piensa que porque sangró por fuera, o sea, el hematoma es extracranial, piensa que tampoco por dentro no va a sangrar. No, por eso hay que hacerle una tomografía simple de cráneo para valorarla. Oiga, doctor, me preocupó lo que usted acaba de decir, que un accidente, por ejemplo, deja secuelas y que podría ocasionar epilepsia en unos casos, ¿verdad? ¿El Parkinson también podría ser? No. No necesariamente. No necesariamente. Hay poca causa de la probabilidad de que un traumatismo cráneo produce. Parkinsonismo sí, depende del área de la lesión. Ahora, lo que sí se ha dado, y es más, yo tengo amistades que en algún momento han tenido su vida absolutamente normal, pero después de un accidente en donde ha sido afectado el cerebro, su personalidad cambia, ha cambiado totalmente, inclusive tienen conductas que nosotros le decimos raras. O sea, ¿eso es producto de los golpes? Por supuesto, eso es lo que le decía anteriormente, eso es una secuela. Eso sí está demostrado que pacientes con trauma de cráneo encefálico tienen trastornos de conducta y de personalidad. Se hacen ansiosos, se hacen irritables, tienen trastornos de memoria, trastornos cognitivos, trastornos de juicio. ¿Pero hay tratamiento para eso? Claro, hay tratamiento para eso, antidepresivos, ansiolíticos. Es importante tratarlo. Doctor, yo tengo una experiencia personal con mi papá que hace unos años él se cayó del techo al suelo y en el suelo había una roca y él se golpeó, pero en ese momento no se chequeó, simplemente pensó que era una caída. Y a la semana después empezó a sentirse mal y se fue a urgencia y lo internaron hospitalizado porque casi que perdía la vida prácticamente porque adentro tenía ya prácticamente que ya eso estaba desparramado por dentro. O sea, diciéndolo muy coloquialmente. ¿Eso puede pasar que la gente se golpee, piensa que no pasó nada más que el golpe y el dolor, no se chequee y pueda incluso perder la vida? Por supuesto. Lo que yo le decía anteriormente, puede ser que le haya dejado alguna fisura o alguna lesión, laceración a nivel de las meninges. Y además el anciano a veces tiene problemas de coagulación o está tomando aspirina o anticoagulantes por sus problemas cardíacos. Entonces muy fácilmente él tiene tendencia al sangrado. Entonces puede hacer un hematoma y esto va día a día, va aumentando el volumen de sangre hasta que ya la semana usted se da cuenta que ya tiene trastornos motores, sensitivos o tiene trastornos de conducta. Entonces, por eso... ¿Y eso puede dejar secuelas incluso ahora futuras que él ya está recuperado? Depende. Se cree que en el 80%, si son leves, no pasa nada. Pero en el 20% sí deja secuelas a veces hasta años. Entonces, doctor, para tenerla clara, cuando uno tiene un accidente en donde está comprometido la cabeza, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Inmediatamente, por más leve que aparentemente sea, hay que hacer una tomografía, hay que hacer alguna radiografía, hay que llevarlo a emergencia. Yo pienso que tiene que ir a emergencia. Y si no, en los pueblos que no haya hospital, llévelo a un centro de salud. Y siempre estar cauto de que con el controlarle el nivel de conciencia del paciente. De la persona, ¿no? De la persona. Perfecto, doctor. Le agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy con este tema. Más usual de lo que podamos llegar a creer, sobre todo con los niños. ¿Dónde lo pueden encontrar si requieren de su ayuda, por favor? En el OVNI Hospital, en la Torre 1, piso 7, consultorio 706. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Bueno, seguimos contigo. No, nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa.